... Nuestros gigantes y cabezudos nos dan la bienvenida a las fiestas de la Santa. Pregonero, el Real Avila, chupinazo oficial y DJ Nano se puso a los mandos. Es tiempo de homenajear a quienes ya no viven aquí, leer el libro de las fundaciones y ofrecer flores a nuestra patrona. Instituciones, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, peñas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro... Toda la sociedad quiere postrarse a los pies de la Santa. A esta hora, como es habitual, en esta casa les vamos a contar cuáles son las noticias destacadas de esta jornada de Puente para Muchos. Viernes 13 de octubre arrancamos este informativo. Los precios han crecido en el último año un 3,6% en nuestra provincia. En este último es en los precios donde han subido, aunque de forma más moderada. Las principales subidas en este último mes, el transporte, el grupo de la vivienda, agua, electricidad o gas. Atención porque también ha subido la cesta de la compra. El Ayuntamiento de Ávila destinará un millón y medio de euros a mejorar la accesibilidad y los suministros en ocho calles del casco histórico. En la Junta de Gobierno local celebrada hoy se ha propuesto la adjudicación del contrato en el marco de los Next Generation. También en la reunión de hoy se ha autorizado la presentación de una solicitud de ayuda dentro del programa del 2% cultural. Pero hay más temas que sacar a la palestra. También hablaremos de nuevo de ordenanzas y antes repasaremos las principales actuaciones de la Guardia Civil en este año. Actuaciones que ensalzaron en la celebración del Día de su Patrona, como el esclarecimiento del asesinato de Juana Canal a punto de prescribir o las intervenciones en montaña o en accidentes de tráfico. Hubo espacio para la entrega de condecoraciones, para mostrar respeto a los caídos y para lanzar al aire los vítores habituales. Nuevas campañas de excavación de Terra Levis para este año de mano del convenio con Diputación de 40.000 euros. En esta ocasión los trabajos se llevarán a cabo en el Palomar de Chamartín, en la necrópolis de la Coba, en San Juan del Olmo y como novedad en la Villa Romana de Pared de los Moros en Niarra. Y en el tiempo de deportes miramos al puente porque sí que hay competición. El Real Ávila visita el Estadio El Mántico este domingo. El encuentro, ante el Salamanca UDS, suena partido serio entre dos equipos que luchan por lo mismo, el ascenso. Por su parte, el dióces Ávila Ucap recibe al filial de la Ponferradina con la necesidad de ganar. Evaristo Pérez se muestra contento con la evolución de la plantilla en este inicio de la temporada, sabiendo que la capacidad de mejora es evidente. Luego escuchamos al entrenador de Lóvila en la previa del partido que les mide a Zamora en casa. Con estas imágenes les vamos a contar cuáles han sido las mínimas en esta jornada de viernes. En la capital hemos tenido una mínima de 14 grados a las 8 de la mañana. En la provincia la mínima ha sido de 3 grados a las 9 en el puerto del Pico. Esta ha sido la mínima más baja de la comunidad. Hoy hemos conocido los datos del índice de precios al consumo del mes de septiembre. El IPC sube un 0,2% respecto a agosto. El IPC sube en nuestra provincia un 3,6% respecto al mes de septiembre de 2022. La escalada de precios durante el año asciende al 3,2%, fijándose este índice en Ávila en 115,5%. En términos interanuales este incremento viene impulsado por el aumento del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, un 10,3%. Por los restaurantes y hoteles un 10,1% y por las bebidas alcohólicas y el tabaco un 7,2%. Respecto a septiembre del año pasado bajan y mucho la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, un 15,3%. Respecto al mes de agosto aumenta el precio del transporte un 1,2% y la vivienda y sus suministros en un punto porcentual. Eso sí, acusado descenso en el ocio y la cultura del 3,2%. La variación mensual entre agosto y septiembre queda fijada en dos décimas porcentuales. Para COE Ávila parece en todo caso prudente persistir en la vía de la contención del IPC para evitar tensiones inflacionistas y crecimientos coyunturales de costes que acaban repercutiendo negativamente, dicen, en la productividad de las empresas y en la competitividad de los productos y servicios. Desde un punto de vista empresarial, COE Ávila defiende que debemos apostar por la mayor moderación de la inflación. Propuesta de adjudicación inicial de las obras de mantenimiento y rehabilitación de varias calles del casco histórico de Ávila. El montante supera el millón y medio de euros y la ejecución de los trabajos será de 18 meses. Es tan solo uno de los asuntos que se han tratado en Junta de Gobierno Local. BIC, Restauración y Conservación es la adjudicataria inicial por 1.544.000 euros de las obras que se acometerán a través de los fondos Next Generation y en base a la subvención concedida a la capital abulense por pertenecer al Grupo Ciudades Patrimonio. El plazo de ejecución es de 18 meses y los trabajos afectarán a las calles Jimena Blázquez, Marcelino Santiago, Tomás Luis de Victoria, Reyes Católicos, El Tostado, Calle Brieva y las travesías Brieva y Dolores de Palacio. Las actuaciones se van a centrar en la mejora de dichas calles, interviniendo en el pavimento, redes de suministros y alumbrado, entre otros aspectos, con el objetivo final de mejorar la accesibilidad y los servicios, además del acondicionamiento de los diferentes espacios. Una Junta de Gobierno en la que se ha autorizado la presentación de una solicitud de ayuda dentro del programa del 2% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el proyecto de rehabilitación de las cubiertas del Palacio de Superunda por grietas y humedades. Se solicita, por tanto, una cuantía de más de 340.000 euros y el resto lo aportaría el consistorio abulense hasta llegar a los 456.000 euros. Por otro lado, se ha aprobado una disposición de gasto de 19.000 euros. De esta cuantía, 10.000 euros se van a destinar a subvenciones a centros educativos y AMPAS para actividades extraescolares, de las que se han beneficiado 13 entidades. Otros 5.300 euros se destinan a actividades que organizan las peñas, de las que se han beneficiado 5 asociaciones. Y otros 4.000 euros, aproximadamente, se destinan a las subvenciones para actividades culturales que llegan a 7 asociaciones. Por su parte, los embalses están al 57,2% de su capacidad total, es decir, un 5,4% más que hace un año y un 2,2 menos que hace una semana. También el Ayuntamiento de la Capital ha instalado un sistema de gestión de turnos y solicitud de cita para los servicios municipales que implican atención ciudadana. El sistema, tal como ha señalado el concejal de Administración Local del Ayuntamiento, Héctor Sastre, está integrado por una pantalla en la que se puede solicitar ticket para conocer el turno que corresponde a un usuario en función del servicio al que quiere acceder. Con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano que acude al Ayuntamiento de Ávila, hemos instalado un sistema de gestión de turno y solicitud de cita en dos de los edificios en los que se atiende de manera directa al vecino, como son el edificio principal de la Plaza del Mercado Chico y el edificio de servicios económicos de la calle Esteban Domingo. De esta forma se han mejorado los trámites en servicios como atención al ciudadano, padrón, registro o cada uno de los asuntos de gestión tributaria. Si en días pasados era el Partido Popular, en concreto la portavoz del Grupo Municipal del PP, Alicia García, quien aseguraba que el alcalde se había subido el sueldo, 1.400 brutos al mes. La respuesta del alcalde de la ciudad llegaba a través de sus redes sociales. Allí publicaba pantallazos de las últimas nóminas percibidas y le retaba precisamente a Alicia García a hacer públicos los abonos de sus percepciones como diputada nacional desde 2019 hasta 2023. Una polémica que hoy continúa. El PP acusa al equipo de gobierno de cambiar los datos de la web municipal respecto a los ingresos del alcalde en la legislatura pasada, aumentando la cantidad percibida entonces. El portavoz Adjunto Popular acusa al primer edil de extender mentiras, manipular datos y hurgar en la web en vez de negociar las ordenanzas fiscales. Por ejemplo, Enrique García protege a Alicia García asegurando que lleva 20 años defendiendo los intereses de Ávila y cree inoportunos e injustos los ataques personales que sufre. En cuanto al asunto de los sueldos, indican que Alicia García no elige cuánto cobrar. Es la diferencia con el alcalde de Ávila, que ha sido dos cargos políticos en su vida, presidente de la Diputación y alcalde de esta ciudad. Y en ambos casos era él el que decidía su salario. Y en este caso, como alcalde de Ávila, en el que cobra 74.000 euros al año, insisto, en una ciudad en la que la media del salario está en 17.000, él decide ponerse en el límite legal que le permite la normativa para un alcalde de una ciudad como Ávila, que está en 75.000 euros. Se lo deja en 1.000 euros para que parezca, como viene haciendo estos últimos días, que gana poco. A ello se ha referido el Grupo Municipal Popular en la rueda de prensa en la que han expuesto su proyecto de ordenanzas. Quieren aliviar la presión fiscal, en especial a las familias numerosas y colectivos vulnerables. El Partido Popular en el Ayuntamiento ha presentado 19 alegaciones al proyecto de ordenanzas fiscales. Están encaminadas todas ellas a la creación de empleo, la dinamización de la economía y a la generación de riqueza. Se centran de manera principal en las familias y en los servicios sociales. Nuestro proyecto de ordenanzas fiscales contempla una bonificación especial en la mayoría de las tasas e impuestos municipales para las familias numerosas, que además se verá incrementada en función de su categoría. Por ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles, nuestra propuesta general es reducirlo progresivamente hasta llegar al nivel previo de la subida del 8,6% que hizo por Ávila en el año 2020. Proponen un 5% más de bonificación a las familias numerosas. Entre otras medidas, añaden facilidades de acceso a las instalaciones deportivas municipales. Por ello proponemos una reducción de las tarifas del 50% para las familias numerosas y familias monoparentales. Y elevamos la bonificación a 75% para familias numerosas de categoría especial, llegando hasta el 100% a partir del quinto hijo. El PP plantea la gratuidad total del servicio de la guardería Piedra Machucana de 0 a 3 años y pensando en las personas con discapacidad, parten de una base. Es imprescindible eliminar los términos disminuido y minusválido que todavía siguen reflejados en cinco de nuestras ordenanzas fiscales. En cuanto a los mayores, quieren que la ayuda a domicilio tenga el mismo precio todos los días, que no aumente los fines de semana. Más asuntos. Ayer, 12 de octubre, finalizó la época de peligro alto de incendios forestales en toda Castilla y León, pero ahora la Junta ha declarado peligro medio dadas las altas temperaturas poco habituales para esta época del año. Elena Rodríguez. Desde esta jornada y hasta el próximo día 19, toda la comunidad se encuentra en riesgo medio de incendios forestales tras haber finalizado ayer la época de peligro alto de fuegos. Así lo ha confirmado la Consejería de Medio Ambiente, dada las altas temperaturas tan poco habituales para esta época del año. Esta declaración lo que implica es que de momento seguirá prohibido tanto la clima de rastrojos como las hogueras, además de estar en prevención tanto medios aéreos como terrestres para controlar cualquier tipo de conato. En lo que llevamos de año 2023, más de 3.300 hectáreas se han visto afectadas por algún fuego. La Policía Nacional detiene al autor de un delito de hurto de equipos informáticos en una universidad. La colaboración en la investigación de la Dirección de la Escuela de Enfermería de Ávila fue clave para recuperar los objetos sustraídos. Al detenido le fue intervenido un ordenador portátil, una tablet específica para el manejo y control de un muñeco simulador de casos clínicos hospitalarios. Ayer, 12 de octubre, Día de la Hispanidad y Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Una jornada que sirvió para la entrega de condecoraciones, pero también para incidir en la idea de que la Casa Cuartel, como casa abierta, es para todos. No faltó el homenaje a la bandera nacional y su izado. Pase de revista y saludo a los presentes en este acto castrense. Bienvenida a la comandancia, la casa de todos, aseguraba Gustavo Dorda, casa de los ciudadanos que les necesitan, como en la multitud de acciones en las que han tenido que intervenir. Destacan en el día de su patrona operaciones como la detención de un ciudadano por provocar fuegos, el esclarecimiento del caso de Juana Canal o los 47 rescates de montaña efectuados hasta el momento en 2023. Pero hay muchas áreas, incidia, en las que seguir trabajando y felicitarse por las logradas. Por la amenaza de la ciberdelincuencia, pero por otras amenazas que nos estamos olvidando. La Osefic, siempre la Osefic. 12 kilos de coca, el mayor alijo de la provincia de Ávila que ha abierto vías de investigación acerca de las redes de tráfico de droga entre América y Europa, nada menos. No hay drogas blandas, ni duras, ni buenas, ni malas. Hay drogas. Y punto. Hubo espacio también para la entrega de condecoraciones. Arropados por sus familias se vivieron momentos muy emotivos porque no es solo una condecoración. Es haber dejado de lado actos familiares o haberse despertado en medio de la noche para acudir a un servicio. Todos y cada uno de ellos conocen la provincia. Pero también la conoce muy bien la agrupación de tráfico, que este año lleva patrullados más de un millón de kilómetros y ha prestado cerca de 2.500 auxilios, asumiendo en ello el ser una de las especialidades más peligrosas de la Guardia Civil. No faltó la muestra de respeto a los caídos. Y los vítores. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Nos encontramos ya inmersos en las fiestas de la Santa, una celebración que comenzaba oficialmente el miércoles con el pregón y chupinazo. A las 8 de la tarde los vecinos de la ciudad estaban llamados a la concentración en la Plaza del Mercado Grande. Que lo pasemos todos bien y que estemos como en familia. Vino el año pasado y me gustaron mucho, así que vengo también este año. A pasarlo muy bien. Están para disfrutarlas, así que nada, todo el mundo a disfrutar de la fiesta. A pasarlas como podamos, a ver si no llueve. A las 8 y media comenzaba el pasacalles amenizado por la charanga Cuba Libre y encabezado por los gigantes y cabezudos. Un desfile que discurría hasta la plaza del Mercado Chico. Allí en el ayuntamiento ya estaba todo dispuesto para el pregón que en el año de su centenario correría a cargo del Real Ávila. Siendo un año tan especial el de centenario del club, teníamos que honrar al club, a todas las personas que han hecho posible que lleguemos a los 100 años en el Real Ávila y qué mejor que ser pregonero de las fiestas de nuestra ciudad. Agradecer todos estos años, todo el apoyo que hemos recibido y también a nivel institucional, a nivel de aficionados, abonados e incluso a todo el personal, a todos los abulenses. En la plaza del Mercado Chico esperaban numerosos vecinos de la ciudad, aunque los peñistas acudieron de forma minoritaria y en muchos casos sin su camiseta, según expresaron como muestra de protesta y preocupación por la seguridad de las fiestas. Hemos escuchado a las peñas, nos han trasladado su inquietud directamente, personalmente, nosotros nos hemos reunido con la subdelegación del Gobierno, el subdelegado nos ha trasladado que esto acorde a la normalidad, no hay ninguna cosa fuera de lo normal, no obstante, sí que es verdad que nosotros desde el Ayuntamiento de Ávila hemos reforzado el dispositivo de seguridad. Y daba inicio el pregón de las fiestas de la Santa con los capitanes del Real Ávila. Cada vez que nos ponen una camiseta del Real Ávila, no solo representamos a nuestro equipo, sino que también llevamos en nuestro corazón el orgullo que supone representar a cada uno de vosotros. Tras el chupinazo comenzaba el concierto de DJ Nano y Quique Aube, que daban inicio a unas fiestas llenas de música, diversión y color. En el día de ayer no faltaron tampoco los actos de la abulencia ausente, la lectura del Libro de la Santa y la ofrenda floral. Era un acto esperado para quienes viven fuera de nuestra ciudad, abulenses que por un motivo u otro tuvieron que dejar esta tierra. El Ayuntamiento quiso rendirles un homenaje en el día llamado de la abulencia ausente. Fue la teniente de alcaldes, un sol esprieto, quienes le recibía con miembros de la Corporación Municipal en el Palacio Los Verdugo. Más de 170 abulenses se dieron cita en esta recepción, que contó con integrantes del Hogar de Ávila en Madrid, la Casa de Ávila en Valladolid, el Hogar de Ávila en Alcalá de Henares y la Asociación de Taxistas de Ávila en Madrid. Abrimos las puertas no solo para ellos, sino para todos esos abulenses que por unos u otros motivos han tenido que dejar nuestra ciudad y que hoy les homenajeamos desde Ávila dentro del marco de estas fiestas de la Santa. Ya por la tarde, el Convento de San José de las Madres acogía una de las citas más tradicionales de las fiestas de la Santa. Se trataba de la lectura colectiva de uno de los pasajes del libro de las Fundaciones de la Andariega. Fueron muchos los representantes de instituciones y ciudadanos de a pie quienes participaron, e incluso las carmelitas. Ella preguntó qué orden era, y todas callaron y alzaron los velos y los rostros alegres y riendo. Y certifica que vio los rostros de las hermanas mismas que ahora ha visto. Y a las siete de la tarde daba comienzo la ofrenda floral a la patrona de Ávila. Estaban llamados a acudir a instituciones, asociaciones, medios de comunicación, peñas y diversos colectivos. Una iniciativa de la que también participó en esta ocasión la delegada del Gobierno en la comunidad Virginia Barcones. No faltó tampoco la música y el espectáculo en esta tradición que deja a vista de todos el buen trabajo del servicio de jardines de la ciudad. En un mural que reza, tristeza y melancolía, no las quiero en casa mía. Y ahora nos trasladamos hasta el Pradillo, que esta mañana ha acogido una fiesta en el marco de la EDUS y Samuel Senovilla. Con la fiesta Europa Creativa se ha querido dar a conocer y poner en valor las inversiones realizadas en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Ávila, a una EDUS y que está a punto de finalizar y cuya justificación se deberá de realizar antes del 31 de diciembre del presente año. Pero desde el Ayuntamiento han anunciado que ya están trabajando en un nuevo proyecto para concurrir a estas ayudas de la Unión Europea. El paraje del Pradillo supone un buen ejemplo de la transformación realizada a través de la EDUS y en una primera fase se regeneró todo el espacio, en la segunda se rehabilitaron los antiguos lavaderos y en la última se están instalando placas fotovoltaicas para abastecer ese edificio y el colegio. En total un millón de euros de inversión de los 10 que ha proporcionado el programa. Recuperar espacios para la ciudad y que hagan zonas que sean más inclusivas y que permitan la inclusión de todos los ciudadanos en la ciudad y que hagan unas ciudades más amigables. El programa EDUS y Ávila concluye este año y las inversiones deberán estar justificadas antes del 31 de diciembre. Pero el Ayuntamiento ya se encuentra trabajando en un proyecto para concurrir a una nueva EDUS y. No la hemos presentado públicamente, estamos trabajando en ella, estamos desarrollando todo lo que es el proyecto. Es una EDUS y muy ambiciosa que quiere ayudar a seguir cambiando la ciudad. Por todo ello y para dar a conocer y poner en valor las actuaciones desarrolladas en el marco de la EDUS y se ha celebrado en el Pradillo una fiesta denominada Europa Creativa. Cojan papel y lápiz porque quedan fiestas por delante. A las 9 y media de esta noche la Orquesta Paris de Noia mostrará al público su espectáculo musical en la Esplanada del Lienzo Norte. Una actuación que al igual que otras programadas para estas fiestas contará con espacio acotado para personas con movilidad reducida. Ya mañana sábado 14 de octubre a partir de las 8, fiesta 90 dance incluida como actividad de cierre del año jubilar teresiano. Tendrá lugar también en la Esplanada del Lienzo Norte. En lo musical también destaca el concierto de Depol. Actuará el domingo a las 7 y media de la tarde en el Auditorio de San Francisco. Precisamente el 15 de octubre, día grande de las fiestas, estará marcado por los actos religiosos en honor a la patrona Santa Teresa de Jesús. Porque el 15 de octubre es siempre especial para los abulenses, para todos los devotos de Santa Teresa que se encuentran por todo el mundo. Para los de aquí y los que no puedan estar en la capital, el próximo domingo sepan que la 8 Ávila dará en directo la procesión de Santa Teresa de Jesús. Será en el tramo entre la calle San Segundo y el Mercado Grande, dos lugares emblemáticos. Una retransmisión que le podrás seguir por la tele y también por nuestra página web ciltv.es barra Ávila. Poco después, la tradición abulense también llegará a las 7 de Castilla y León Televisión. Hablamos ahora de arqueología de mano de la Diputación. Nuevas campañas de excavación de tierra levis para este año de mano del convenio con Diputación de 40.000 euros. En esta ocasión los trabajos se llevarán a cabo en el Palomar de Chamartín, en la Necrópolis de la Coba, en San Juan del Olmo y como novedad en la Villa Romana de Pared de los Moros, en Iarra. Las excavaciones empezarán de modo simultáneo este lunes 16 de octubre. Abrimos nuestra página deportiva. El Real Ávila visita el domingo al Salamanca UDS, primero contra tercero, que están separados por un punto. Miguel de la Fuente asevera que en estos partidos solo vale ganar. Los enfrentamientos entre el Real Ávila y el Salamanca UDS significan mucho. La temporada pasada fueron enemigos íntimos y los charros eliminaron a los encarnados en la fase de ascenso. Ahora, antes de la jornada 6, el equipo abulense es primero con 12 goles a favor y uno en contra. Su rival es tercero con un punto menos, no ha encajado ningún tanto y ha anotado 10. Es un duelo por todo lo alto, porque los datos así lo dicen y porque las plantillas así lo dicen y la historia y todo. Entonces trataremos de minimizarles, lo que pasa que cuando tienen tanta gente buena y con tanta calidad no tenemos que focalizar en nadie, sino estar muy bien nosotros en general y eso a veces también es bueno. Y ante la pregunta sobre qué Real Ávila quiere ver en el Elmántico, la respuesta es... Ganar. Estos partidos no tienes ni que buscar una forma de jugar mejor, peor, buenas sensaciones. En estos partidos la sensación buena es la de ganar. El club pone a disposición de los aficionados un autobús para intentar repetir esta imagen, algo que agradecerán los jugadores. Cuando el resto del estadio igual se calla, escuchar a los tuyos, eso te da un plus. Incluso cuando marquemos gol, el hecho de decir, no estamos solos y estamos aquí con los nuestros. Miguel de la Fuente recupera a Edmilson y Adilson. El partido es el domingo a las 5. Y ahora llega el momento del dióces Avila-Ucap. Después de un nuevo empate a cero en Palencia, en este caso heroico, el dióces Avila-Ucap recibe a la Ponferradina B mañana sábado a las 4. Si no somos capaces de sumar tres esta semana en casa va a valer de poco todo lo que hicimos el otro día en la balastera, que fue mucho y muy bueno. Entonces, sin meternos presión, sin tampoco volvernos locos, porque estamos en la jornada ahora 6, tenemos claro todos que es un partido, como tú bien dices, ante un rival llamado a ser de los directos. Jugamos en nuestra casa y tenemos ganas de sumar esos tres primeros puntos que nos hagan creer en lo que estamos haciendo. Juan Camilo será baja por su expulsión en la última jornada. E Ibra se ha lesionado. Estamos un poco cogidos con pinzas para el fin de semana, pero bueno, no hay excusas. Otros chicos están deseando tener la oportunidad y confiamos en ello. El guardameta Lotti ya tiene el permiso federativo, no así el central francés. Mañana también juega en casa el Hotel Cuatro Postes Avila Auténtica El Boulevard. El entrenador del Hotel Cuatro Postes Avila Auténtica El Boulevard está contento de la progresión del equipo y la cohesión del vestuario. En un equipo y en un grupo con el nuestro, en el que quizá no tengamos grandes figuras, ni MWP, ni gente muy sobresaliente sobre el resto, yo creo que estamos necesitados de la aportación de cada uno. Apelando a la labor grupal y con los dos partidos disputados ganados, reciben mañana sábado a las 7 al Caja Rural de Zamora. Nos ha sorprendido porque ya en la segunda jornada ha ganado a Corinto Gijón. Eso nos hace ser precavidos y no tener un exceso de confianza. Confianza sí, pero en nuestras posibilidades. No confianza de que vamos a ganar sin bajarnos del autobús, como se suele decir. Varys confía en poder contar con todos los jugadores para este tercer partido de Liga. Vamos a ver si llegan las lluvias o no. La bajada de las temperaturas será protagonista mañana en la provincia. En La Moraña, la mínima puede bajar hasta los 9 grados en Arevalo. Hacia la capital, 8 grados de mínima en Ávila y Nubosidad. De camino hacia el Valle del Corneja, chubascos y cielo totalmente cubierto. En Piedraíta no se sobrepasarán los 19 grados de máxima y los 16 en Hoyos del Espino. Más elevados serán los valores en el Valle del Tietar con hasta 25 grados en Candeleda, pero posibilidad de lluvia. Posibles precipitaciones también en Serranillos, Burgondo y Piedra a la vez, con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 23 de máxima. En Sotillo de Ladrada, valores agradables durante toda la jornada entre los 14 y los 24 grados. En el Alberche tampoco lloverá y será una jornada con hasta 22 grados. Donde sí hay previsión de precipitaciones, es en Tierra de Pinares, con una mínima de 9 grados en las Navas del Marqués. Resumiendo, mañana en la capital una mínima de 8 grados y una máxima de 19. De cara a los próximos días, la lluvia será protagonista, así como la bajada de las temperaturas. Hoy queremos despedirnos con una de las actuaciones de la Orquesta Insignia en la noche de ayer en el Mercado Chico. Se trata de la canción de Manuel Carrasco, Hay que vivir el momento. Hagan eso en estas fiestas de la Santa, pero con precaución. Aquí en la Ocho Ávila les contamos las fiestas al detalle. Gracias una vez más por elegirnos para informarse. Un placer tenerles al otro lado. Gracias una vez más por elegirnos para informarse.